Nuestras invitadas de hoy ¡Ay, ay, ay, ay! Es Alita Fuerte Y Natali Caminos de Guanajuato Caminos de Guanajuato No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito de un Guanajuato Su feria con su gana Ahí, ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana ¡Ay, Emilio Guanajuato! La vida no vale nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva Guanajuato! ¡Arriba! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva! ¡Viva! ¡Más que pelota sin embargo! ¡Agua y agua y agua y agua! Caminos de Guanajuato que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca y ahí me llena el recuerdo, vete rodeando venera, no pases por que me muero, el Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete, vete, consuelo, consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete, camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, ahí nomás tras lunitas, se ve Dolores Hidalgo, se ve Dolores Hidalgo, yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado.